Hola, muy buenas noches, Alberto. ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 4 Black Plagg y vamos a seguir con las misiones de nuevo de historia. Hostia, un mapa. Mapas del tesoro. Un molino. Vale. Uy, ¿eso qué es? Se están cascando ahí unos. Bueno. La mejor defensa. Por nuestra república pirata, muchachos. Nosotros somos prósperos y libres. Y estamos fuera del alcance de reyes, clero y recaudadores. Casi 500 hombres rinden pleitesía a los hermanos de la costa en Nassau. No son pocos. Sí. Pero carecemos de buenas defensas. Si el rey atacara la ciudad, nos aplastaría. Entonces busquemos el observatorio. Si hace lo que dicen esos templarios, seremos invencibles. Sí. 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 localiza el arca del maestro que algún día me sumerja por ahí a ver que saco bucear sería un buen cambio para nosotros se acabaría de tener que ejercer la violencia contra los mercantes oye demasiado blando para venir de un pirata pero resulta que estoy de acuerdo reservaremos los sables para los soldados y los que se pongan en nuestro camino vaya calma a saber lo que encontramos ahí fuera es como mirar tras una cascada no os preocupéis muchachos yo me encargo no veo nada lo que Даже más no veo nada lo que ha dicho el pedaz no Pescado fresco listo para hacer ¡Por ahí resopla! ¡Verdad, por qué la tiene! No, esa no es Esa es El arca del maestro ¡Ay, mai! ¿Qué voy a hacer con eso? ¡Oh, oh! ¡Ah, no lo consigo! Pensaba que había que atacarle ¡Más vela! ¡Dame más vela! ¡Flegad la gavia! ¡Busquemos el viento! Joder, porque tiene que venir ahora un bergantín Por aquí Es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo ¡Alta vela como podáis! ¡Soltadla toda y con cuidado! Creo que los hemos perdido ¡Una tormenta y balas! ¡Caleón enemigo! ¡Goleta! ¡Lleva un pabellón español! ¡Parece que está solo! ¡Madre mía! ¡Lo que hay que hacer, eh! ¡Lo que hay que hacer! Tenemos que dar más vueltas ¡Vamos a cumplir uno! Voy a intentar ponerme detrás suyo Y así, aunque gire el barco No podrá verme ¡A favor, Capitán! ¡Resto explotante! ¡Parece un botín! ¡Menos vela! ¡Que salgamos del viento! Voy a poner media vela Porque al ser muy lento ese barco Pues nosotros a toda vela Nos alcanzamos ¡Es que os llame! ¡Vamos, botarates! ¡Soltad más vela! ¡El enemigo se acerca! ¡Es un bergantín! ¡Enseñas españolas! ¡Están solos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Es temerario! ¡Cómo podemos! ¿Es un viejo amigo tuyo? ¡No lo llamaría mi amigo! Pero... ¡Llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo ¡Que he acabado por respetar! ¡Despegando las esvedas! ¡Ven a la ley de mortero! ¡Círculo amarillo en el agua! ¡Captal Mortero! ¡Hostia! ¡Compéntrate en la labor que te ocupa! ¡Hemos sufrido daño! ¡Hemos sufrido daño! ¡Flegad 40 y 40 mayor! ¡Morteros, Kingway! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Soltad velas! ¡Soltad velas! ¡Amarrad! ¡Sons Bane se escabulle con el rabo entre las piernas! ¡Buenas noticias para nosotros! ¡Muchos mal problemas, campeón! ¡Deberíamos ocuparnos de esta escarabuza rápidamente! ¡Olvida el galeón! ¡Y manda a esos enfermeidos al infierno! ¡Agarrados! ¡Fuego! 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 ¡Os vais a cagar! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡El fondo del mar! ¡Aquí viene! ¡Vamos por Bob Esponja! ¡Nos disparan! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Nos disparan! ¡Fuego! 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 Se dirige a esa isla Conozco ese sitio Es un fortín natural que usa un capitán francés llamado Ducasse ¿Julian Ducasse, el templario? El mismo, no sabía que tuviera un título Lo conozco Y si ve mi navío, lo reconocerá por mi estancia en La Habana Podría preguntarse quién lo dirige ahora No me arriesgaré Y yo no quiero perder ese galeón ¡Meditemos! Quizás debamos esperar a que oscurezca para abordarlo Bueno chavales Voy a cortar aquí He sido un capitulo un poquito corto Ya lo sé, pero es que la siguiente misión es demasiado larga Y mi internet es muy lento Con lo cual me va a costar subirlo a lo mejor dos o tres días Porque no sé lo que me pasa ahora en internet que me va muy lento Así que lo siento mucho Pero bueno Like, favorito, suscribíos Hasta la próxima ¡Adiós!